Me siento grande por ti Si algún día te vuelves a pasar Yo te llamo de la NASA Te pido un cohete y yo voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que es más Te prometo no faltar ese Me siento grande por ti Si es que no intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Si es que no intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Por ti Quedan muchas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando diga si lo diga para siempre Te has pegado todo perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras tu rosa en la habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Por ti Me siento grande por ti Si es que no intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Si es que no intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Te siento grande por ti Si es que no intentara no podría sentir Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Me siento grande por ti Te 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 siento grande por ti